Yeko on the beat, Raka Ay, cabrón, mucha amor Mera, oye, oye La flaca vive muerte y sigo haciendo brujería en el Murakami Vice in Miami, la zorra la mami De un kilo pa' un grammy en la muñeca, un kilogrammy en Milwaukee Me siento ante Tokun por los books de Yanni En verdad pa' mí toda esta mierda es normal Chingar y facturar Fumar pa' cagatales, en el cuello Madagascar Más zorras pa' putas clavar, cristales blancos, aeropostal Me siento como el mariscal, paloma blanca en el altar Ya yo no sé ni qué cantar, en mi hombro un oso polar Goyo con el jaguar, los acá van a contestar Si es que me quieren matar, bate Philly out the mile Quedándome en Ocean Park En verdad pa' mí toda esta mierda es normal Chingar y facturar Fumar pa' cagatales, en el cuello Madagascar Más zorras pa' putas clavar, cristales blancos, aeropostal Me siento como el mariscal, boh No hay money, no hay friends No hay bicharras, no hay bicharras No hay bicharras No hay bicharras No hay bicharras El reloj, negro como White Sox Carmelo en New York, con la banda el terror Que Dios los guarde y libra a los míos de un andainer Que a TMSRF, polar y cannon spider Que si yo les recuerdo, cabros les va a dar Alzheimer Yo nací descalzo, pero me crié en las calmas For my bichet group, marihuana en Zpload Las putas en el club, audemar el reloj Negro como White Sox Carmelo en New York Con la banda del terror